Acaba de salir el Mario Party más completo hasta la fecha Y eso amerita ser jugado a la máxima calidad y obviamente llenarlo de mods Así que hoy te voy a enseñar como jugar tu Mario Party Jamboree en tu PC Para que puedas correrlo a 120 FPS y hasta en 4K Y lo mejor es que vamos a añadir un par de mods para mejorar el juego un montón Aquí bienvenidos mancos y mancas, empecemos Lo primero es decidir que emulador vamos a usar Podemos jugar el juego tanto en Ryungens como en Sudachi Eligen el que más les guste, pero para este juego yo recomiendo Sudachi Así que nos vamos a ir a su página oficial Que todos los links siempre lo van a tener en el Discord Lo tienen en la descripción Y vamos a elegir, ojito, no la versión última, la 0.11 Sino la 0.10, bueno, 1.0.10 Así que simplemente elegimos aquí nuestro sistema operativo En mi caso Windows, le vamos a descargar Nos queda un archivito como este, damos clic derecho Y le damos en extraer en Se nos queda esta carpetica y aquí tenemos nuestro emulador Puede que les pregunte si están seguros de instalar, porque no es seguro Ya les digo yo que si lo es, simplemente le dan en más información Y ejecutar de todas formas Ahora una vez aquí, vamos primero a configurar el emulador para tenerlo en español Damos aquí en emulación, configurar Nos vamos a interfaz y aquí tenemos el idioma Pueden elegir el idioma que desee, en el caso español También le pueden cambiar el tema si quieren Damos ok y listo Ahora vamos a añadir el juego Paso es muy fácil Aquí esta carpeta enorme ya nos dice Simplemente damos doble clic Seleccionamos la ubicación de nuestros archivos de juego Que si ustedes no tienen ni idea de cuál es el formato que tienen que tener los juegos El tipo de archivo Les dejé este video de acá Vayan a verlo porque explico todo lo que necesitan saber sobre los juegos Le damos a seleccionar carpeta y aquí ya nos aparecen nuestros juegos Como les digo si no les aparece Vayan a ver el video donde les explico todo Que ahí enseño varias soluciones Pero lo que si vamos a necesitar es la versión de las case 18.1.0 Se van a ir aquí abajito y van a ver que tengan esa Yo aquí las tengo Si ustedes no saben ni idea que son las case y el firmware Les dejé este video de un minuto Donde les explico como tener la versión más actualizada Vayan a verlo Pero entonces aquí ya deberíamos tener nuestro juego Vamos a configurarlos porque requiere una configuración especial Lo primero es que nos vamos a ir aquí donde dice emulación Nos vamos a configurar Nos vamos a ir a controles Y pues esto es un Mario Party Vamos a jugarlo con amigos Así que vamos a activar el control 1 Miramos que esto es un verdecito Y aquí elegimos nuestro control O si queremos jugar con teclado Pues elegimos el teclado Pueden mapear las teclas como quieran Pero ya tiene la mejor configuración por defecto La verdad En el teclado lo mismo Que ahí si pueden cambiarlo a su gusto Para activar un segundo control Simplemente nos vamos a jugador 2 Ponemos en verdecito Elegimos el tipo de control que queremos emular Y lo mismo Si es con teclado O si es con varios controles que tengan conectado El aquí detecta los controles que estén conectados Yo por aquí tengo 2 Entonces me aparecen 2 Y si quiero activar un jugador 3 Lo mismo Y un 4 hasta 8 Y ahora si Vamos a configurar como tal el juego Y añadirle los mods Para jugar a 120 FPS Y hasta en 4 horas Pero antes suscríbete Como ves Siempre te traigo la mejor configuración Para que puedas jugar tus juegos De Nintendo Switch en tu PC Y... ¿No crees que está bastante feo Jugar con esa marca de agua tan horrible? Por eso como siempre Te traigo la solución Key Source Donde puedes conseguir licencias Oficiales de Windows Para toda la vida Literalmente pagas lo mismo Que un café de estos carros del centro Y tienes tu Windows Legal y seguro De por vida Siempre y cuando No cambies la tarjeta madre Porque es una licencia Oense Pero además Para que por fin te pongas a trabajar Tienes los paquetes de Office También súper baratos Y encima si lo compras para varios PC El descuento es aún más Y antes de que te enojes Porque tal vez te aparezca Un precio distinto Cuando vas a pagar Es porque tienes que usar Los códigos del canal Evidentemente Para que veas lo chéveres Que son los de Key Off No solo patrocinan este video Sino que tienen 2 códigos Uno para las que hay de Windows Y otros para las que hay de Office Simplemente copias el código Que te va a aparecer aquí arribita Al momento de pagar Y listo Tu súper descuento Encima puedes pagar con Paypal Para que todo sea 100% seguro Y tienen un servicio al cliente 24-7 Para que si tienes algún problemita Que no lo vas a tener Pues les escribas Y los molestes Que ellos te responden No se enojan Si activas tu Windows O compras tu Office Con Key Off Coméntamelo abajito Y yo te daré un corazóncito Gracias por apoyar Las marcas que apoyan el canal Porque así sobrevivimos Entonces antes de configurar el juego Vamos a instalarle los mods Que son los que hacen magia Te voy a dejar en el Discord La página de Game Banana Donde la gente sube Los mods de los juegos Ahora mismo hay muy pocos Pero por ejemplo Aquí tenemos uno Que nos permite jugar con Bowser En todos los modos de juego Y lo mismo con Toadette Pero lo que si es importante Es que les voy a dejar La página del CompaFlash Que ya le hizo Los mejores mods Para este juego Simplemente buscan aquí En la lista de juegos que el tiene Buscan el Super Mario Party Jamboree Y eligen los mods Que más les gusten Dándole aquí a VR Por mi parte Yo les voy a dejar Un archivito como este Donde van a estar Los mejores mods que encontré Se los voy a dejar En el Discord Simplemente damos clic derecho Y le damos en extraer en Aquí nos queda esta carpetica Y aquí vamos a tener Todos los mods Miren tenemos mods Para jugar a 4K Para poner las sombras A 4K 2K 8K Que eso voy a explicar Cómo configurar esto Tenemos los mods Para monitores ultra wide Tenemos desde 120 FPS Tenemos desde 1080 Hasta 4K Y estos de aquí Que para mi son obligatorios Porque estos son los que hacen Que el juego se vea Super bien Que parezca un remaster Todos estos mods También funcionan para Ryunjin Aunque en Ryunjin Solo vamos a poner las sombras a 2K 4K y 8K No funcionan O por lo menos tiene problema Pero entonces Lo que vamos a hacer es Seleccionar los mods que queramos Por ejemplo yo quiero el de 120 Quiero el de 1080 Y quiero estos de aquí Que ya les dije que son obligatorios Entonces seleccionan los que quieren Le dan a copiar Nos vamos a nuestro Sudachi Nos vamos a nuestro juego Damos clic derecho Y le damos en abrir ubicación de los mods Y aquí los pegamos Ahora damos clic derecho en el juego Le damos a propiedades Y aquí ya tenemos los mods Pueden desactivar y activar Shulian Ahora vamos a configurar el juego propiamente Entonces nos vamos aquí a sistema Y aquí elegimos el idioma del juego Yo lo tenía en inglés Lo vamos a poner en español Latinoamericano Ustedes decían cual quieren Y aquí súper importante Miren donde dice memory layout Esto viene en 4GB Y así lo van a dejar Al menos que estén utilizando Un mod de la sombra Que son estos de acá El de 2K, 4K y 8K A partir de 2K Si están usando alguno de esos mods Van a poner esto aquí en 8GB Si no están usando esos mods Déjenlo en 4GB Eso suena un poco raro Ahora en gráficos Si vamos a modificar cositas Lo primero Para que el mod de los 120 FPS funcione Vamos a esto de aquí Ponerlo en desactivado Y lo segundo La resolución la pueden poner a la misma De los mods que pusieron Si pusieron el de 1080 a 1080 Si pusieron el de 2K, 4K Pero Si ustedes tienen una PC patata También pueden reducirle la resolución Y no utilicen los mods de resolución Evidentemente Le pueden bajar a 0.75 O 0.5 Y también Si tienen un PC patata Muy viejo Y ven que el juego no les abre Se crashea apenas abre O todas las texturas aparecen en negro Aquí donde dice Vulkan Lo van a cambiar a OpenGL Si tienen una gráfica AMD Esta opción de aquí Y si tienen una gráfica NVIDIA Esta opción de aquí Pero esto es sobre todo Para los PC viejos El resto Usamos Vulkan Ahora aquí donde dice BILINEAR Lo vamos a cambiar A Super Resolution Y la anti-lacing Lo pueden poner en FXAA O SMAA Aunque si tienen PC patatas Pónganlo en no Y ahora atentos Porque con esta opción Vamos a ganar hasta 20 FPS Así que Nos vamos aquí a gráficos avanzados Y aquí donde dice HIGH Lo vamos a poner en normal Van a ganar un montón de FPS Y aquí Donde dice Recomprensión Si tienen una gráfica de 2GB Lo vamos a poner en BC1 Si tienen una gráfica de 4GB o más Si lo pueden dejar en esta opción Si tienes la copia en tal cual yo lo tengo Activa la opción de aquí Y ya podemos dar OK Pero antes de abrir nuestro juego Como vieron en la carpeta de mods Los mods solo funcionan con la versión 1.1.0 del juego Así que para que funcione Le vamos a dar aquí en archivo Le vamos a instalar archivos en NAN Y vamos a buscar el archivo de actualización de nuestro juego Nuevamente En el video que les indica al principio Explico los formatos de las actualizaciones Y de todo lo demás Damos clic en el archivo Le vamos a abrir Le vamos a instalar Y listo Ya estoy por acá dentro de mi juego Miren que me deja elegir los controles Porque ya los configuramos Elijo personaje Y como ven Todo funciona a la perfección A 120 FPS Sin ningún tipo de tirón Y eso que yo estoy grabando Ahora este juego Tiene algunos minijuegos Con controles por movimiento Que también se pueden usar en Sudachi Aunque no tenga un control con giroscopio O Yoiko Así que para eso Les voy a dejar este video de por acá Donde les explico Como configurarlo Si quieren jugar online En Sudachi También les dejo este video por acá Y este de aquí Que sé que te interesa Voy a verlo Que es del canal secundario Suscríbete Que subo mucho contenido de emulación Quiero mucho Bye